Siempre ha sido una preocupación del comando y del ministerio tener al personal en las mejores condiciones posibles de trabajo y generar un buen ambiente y también brindarle a la población un lugar adecuado para la atención. En una localidad sobre todo en la que la comisaría no es solo un lugar en el cual se van a denunciar o a tratar problemas de seguridad, es donde se genera comunidad puesto que la comisaría interviene en una multiplicidad de situaciones, tanto puede ayudar a un vecino a resolver una cuestión que no tiene que ver con la seguridad, puede ayudar a un vecino hasta una cuestión que tiene que ver con la salud. A veces un vecino que tiene un problema de salud no tiene claro dónde está el servicio médico, dónde llamarlo, la comisaría le soluciona, la comisaría le gestiona y eventualmente si el vecino no tiene medio, la comisaría lo traslada. Entonces el espectro de actividades que la comisaría puede tener va mucho más allá de la seguridad, por eso se hace comunidad la comisaría y es parte de la comunidad. Bueno, hoy estamos acá en una obra modesta pero muy significativa puesto que ya digo, brinda mejores condiciones de trabajo y mejores condiciones de atención. En esto también tiene mucho que ver el tema de prevención, ¿no? La comisaría en su edificio original está instalada ya desde hace muchos años, bueno, esto es una renovación, digo que el servicio policial se conoce, que existe, que trabaja acá ya de larga data, pero bueno, ahora estamos dando mejores condiciones. Sí, sí, Paragoñi ya con el egreso anterior, de la escuela anterior, mandamos funcionarios, bueno, es un pueblo que viene en crecimiento, que tiene la influencia de ciudades importantes como Durano, hay mucha gente que ha optado por venir a vivir a este lugar, porque es una zona tranquila y bueno, eso amerita de que mejoremos las condiciones, de que estemos pensando en aumentar la fuerza efectiva de la unidad para atender, bueno, más gente, más interacción y bueno, a veces se generan un poco más de conflicto, así que bueno, tenemos que estar atentos a todo eso.